Hola chicas, espero se encuentren de lo mejor, en esta ocasión traigo un video diferente porque es como un haul de ropa y de hecho voy a estar grabando cuando me llegue porque pues no lo voy a subir ahorita porque es de verdad, o sea pido cosas muy, o sea poquitas cosas, entonces pues si chicas vamos a comenzar ahorita tengo este que me acaba de llegar, este pedido, pero yo hace de poquito como una semana, dos, pedí otras cositas y también se las voy a enseñar porque, este, para que no se haga tan, tan cortito el video, entonces bueno vamos a comenzar, el primer pedido que hice chicas fue de mi case, pero pues está ahí en el celular, es de glitter, a mi me encantó la verdad y también pedí este cinto, los pedí en Berska, de hecho todo lo que les enseñe, los links se los voy a dejar en la cajita de información y chicas pedí este cinto, yo la verdad estoy enamorada de los cintos, me gustan mucho y aparte casi siempre los pantalones me quedan grandes de aquí como cintura, cadera entonces si me gusta traer como que un cinto y este me encantó chicas, está bastante bonito de color y la hebilla super sencilla, así me gustan a mi y esta está muy lindo, esta me costó como 130 pesos y también después de como dos, no, después como de una semana pedí esta chamarra chicas que es una chamarra de mezclilla, hoy tenía muchísimas ganas de una chamarra de mezclilla chicas y esta me encantó, está super bonita, es como una mezclilla clara, esta también es de Berska, de hecho todo es de Berska chicas a mi me gusta mucho pedir en Berska y como aquí en Zacatecas no hay una tienda, pues yo pido las cosas en línea yo ya tengo como que bien conocido mi cuerpo y las tallas, porque a veces vamos a Aguascalientes y allá hay tienda y pues yo allá también compro cosas, pero últimamente sí estoy pidiendo más en línea porque me gusta mucho chicas su servicio, al menos para mí, o sea, mi opinión y mi experiencia con ellos comprando en línea la verdad es super buena, pido las cosas el lunes tempranito en la mañana y me llegan las cosas para el martes, o sea, así de rápido, chicas, y está super bien y yo pago con Oxxo, o sea, este, pido las cosas, me dan mi recibo con el Oxxo, le doy screenshot a la pantallita al ticket pues, voy al Oxxo rapidísimamente y así con mi celular lo pasan por el código bueno, el lector de código de barras me cobran y listo, nada más te cobran como 10 pesos de comisión y super listo, chicas, bueno, les digo, esta chamarra me encantó, la pedí en 26 porque estaba como como indecisa, yo casi siempre soy 26 de arriba para que me quede como que bien, bien pero cuando me llegó vi que me queda super bien, pero sí siento que me queda un poquito grande entonces, ahorita les voy a enseñar, pero sí, me encantó, siento que como para más otoño-invierno voy a poderla usar con una sudadera arriba y siento que se va a ver super padre digo, con una sudadera arriba, con una sudadera abajo y la chamarrita de mezclilla arriba me encantó, chicas, está de muy buena calidad y está muy bien hecha la verdad las cosas de Bershka a mí me gustan mucho y pues sí, chicas, me encantó y bueno, chicas, ahora sí ya les voy a enseñar lo que me llegó hoy de hecho este pedido lo hice el lunes, hoy es... no, lo hice ayer... no recuerdo, no recuerdo no, lo hice el lunes en la noche el pedido y pues me llegó hoy miércoles y chequen, aquí ya tengo las tijeras, pedí tres cositas, chicas la chamarra me costó 400 pesos y les digo, o sea, la chamarra me gustó muchísimo, pero sí sentí que me quedó un poquito grande entonces, chicas, me pedí otra en otro color, obviamente, que es esta me pedí esta que es como un tono más, como más oscurito está súper bonita, esta sí me va a quedar súper bien y a lo mejor hasta no me la voy a poder cerrar porque sí está como más chiquita pero sí está súper bonita, chicas déjenme la pruebo o bueno, no me la voy a probar díganme, déjenme en los comentarios si les gustaría que me probaran la ropa que compro, chicas viéndola así, sí se me hace un poquito chiquita pero siento que me va a quedar muy justita y se me va a ver padre entonces, sí, me encanta el corte igualito a la otra nada más que esta es otro color pero sí, está súper bonita les digo, esta es en la talla 24 después, chicas, yo soy la loca por los pantalones de vestuña me gustan mucho y los de Verska son los únicos pantalones que yo compro cada uno cuesta 400 pesos sí, 400 pesos ay, este está hermoso, el color está divino no tenía un color así me encantó yo los pantalones los pido en talla 24 que vendría siendo que como un 5 un 3 o un 5 porque la verdad, chicas, los pantalones de Verska se hacen grandes o sea, se hacen aguados eso no está tan padre porque la mezclilla es como más ligerita o sea, más delgada no es tan gruesa pero la verdad a mí me gusta mucho como Orman entonces, está genial ay, está precioso este pantalón, chicas neta, el color de la mezclilla está divino, divino la verdad es que en mezclilla en, o sea, los tonos que tienen hay pantalones súper súper lindos y les digo este, yo compro mucho mucho este ahí los pantalones todos mis pantalones de mezclilla son de Verska porque me gustan mucho y me duran muchísimo, chicas la verdad, sí duran y están baratos, creo yo 400 pesos entonces, me compré un pantalón de mezclilla y ya por último me compré un pantalón ay, está súper padre sí, me encantó me encanta, me encanta, me encanta este es un pantalón no es mezclilla es como de estos pantalones como que se podrían ver como más formales pero igual tienen como un corte recto no es tan así como que formal acampanado entonces está súper padre este es el Super Skinny Low Rise igual se los dejo en la cajita de de descripción y este lo pedí en la talla 26 porque estos si vienen como pueden ver vienen más más chiquitos este me costó 300 pesos creo que están ahorita rebajados estos así es que si les gustan pues vayan de estos tienen muchísimos colores o sea, tienen negro blanco claritos rositas meloncitos rojos o sea, tienen muchísimos colores pero yo soy como más no quiero decir conservadora pero sí no me gusta como que traer pantalón de color entonces uno azul sí es como muy básico para mí para cambiarle un poquito a la mezclilla porque en mezclilla no me gusta mezclillo oscura nada más tengo como uno de mezclillo oscura pero entonces este sí me encantó esto lo pedí en 26 porque les digo estos son como un poquito más más angostitos entonces no quiero que se me vea súper pegadísimo y pues sí chicas este fue este fue el pedido que hice la verdad todas las cosas me encantaron estoy un poquito insegura por la chamarra de mezclilla pero espero que me quede bien y pues chicas oigan qué calor está haciendo aquí en Zacatecas estamos literal como a 32 grados obviamente pues yo sé que a lo mejor 32 grados para algunos de ustedes va a ser así como que por eso se están muriendo pero es que aquí chicas nunca estamos a tantos grados o sea de verdad la máxima para nosotros así muy máxima yo creo que ha sido 27 pero ya 33 se siente horrible el calor chicas pero bueno hoy hoy es otro día chicas porque como les comenté en el otro video les iba a grabar cuando hiciera este pedido a Bershka como pueden ver a Bershka Bershka ¿sabe cómo dije? así es cuando pides como cositas un poquito más grandes te van llegando como más en cajas a veces te llegan en los paquetes pues así chicas este fue el paquetito que pedí esta vez ahora lo pedí hoy es martes y lo pedí el sábado pero obviamente como se cruza el fin de semana pues me lo me lo dejaron hasta el martes pero es como servicio de un día al otro voy a abrirlo chicas vamos a ver la caja si dice acá Bershka.com y vamos a ver la vamos a abrir por aquí lo primero que pedí chicas fue esta bolsita ay está hermosa está súper bonita esta bolsita véanla a mí la verdad me hacía falta como que una bolsita así chiquita negra una bolsa negra para mí siento que es muy básica igual mi bolsa como la grandecita mi bolsa de diario la camel que ya se las enseñé y me hacía falta una bolsa negra porque ahorita estoy como comprando básicos chicas entonces esta bolsita está hermosa trae aquí un pequeño pañuelo que es como el toque esta bolsita cuesta 400 pesos y trae también esta correa que es como para ponértela como bandolera y está la verdad bastante espaciosa chicas yo pensé que iba a ser así como muy chiquita pero en realidad si está bastante espaciosa trae bastante bastante espacio y también trae una bolsita acá y no está súper bien chicas la verdad sí está está cute está bonita siento que va a ser ahora como mi bolsa para cuando no quiera llevar la bolsonona esta está padre y también hay en otros colores creo que hay en color blanco también y pues sí chicas está está súper linda la verdad está muy bonita oigan me estoy dando cuenta que pedí puras cosas negras qué onda después chicas pedí ay este también está súper padre me encanta pedí este que es un body como pueden ver es un body de cómo se llama de manga tres cuartos este ya no está chicas este ya no está en la página porque este es de de rebajas este costaba 300 pesos y me salió como en 200 pesos este es en la talla M es un body como les digo y ay este me fascina para ahorita sí no sé porque está haciendo muchísimo calor pero sí está súper padre a mí me gustan mucho estas blusitas así como más no tan frescas pero tampoco tan calientitas esto está súper padre trae sus botoncitos y les digo este es en la talla M o 28 y me fijé chicas y creo que todavía hay en blanco igual les voy a poner el que haya en los links está súper lindo chicas después me compré les digo todo negro ahora no sé qué me pasó compré este jogger o cómo le dicen aquí jegging este jegging perdón que es un jegging de talla alto o sea llega hasta la cintura la verdad está está padre me gusta este lo pedí en la talla 34 porque estos me gustan que sí queden como bien al cuerpo y pues sí es en la talla 24 y este me costó 279 pesos también está súper económico es como de un material bastante elastiquito ya saben los jeggings no son pantalones en mezclilla pero tampoco llegan a ser como leggings entonces es como una mezcla como que están casaditos y este es el bebé entonces está padre porque se ve bastante cómodo ya me lo tendré que poner para ver cómo me queda pero sí súper bien como pueden ver pues estos no traen bolsas aquí adelante pero está bien porque luego las bolsas adelante aquí como que hacen una una bolsita cuando te sientas y no está tan padre entonces este súper bien me agrada y ya por último chicas me pedí un relojito que es este este reloj que yo siempre traigo también es de Verska con este también ya tengo como un año y la verdad ya se empieza a ver como un poquito fellito bueno no fellito pero ya ven que las cosas cuando no son de oro por ejemplo se empiezan como a oxidar entonces ya quiero cambiar no lo voy a cambiar así como que cambiar porque este me gusta muchísimo este todavía está en Verska de hecho pero si quería algo diferente como para más este se ve súper padre no sé me encantó se ve un poquito más masculino pero también siento que este se va a ver súper padre cuando traiga tenis y así este chicas me costó 379 pesos y déjenme lo abro este también todavía está en la en la página por si quieren ir a a comprarlo y vean ya estuvo en la caja y ay sí está está súper lindo es como la la correa es como oro rosado está súper súper padre la verdad y aquí en el reloj puedes ver los minutos los segundos y así y también los días eso está súper padre la verdad sí sí me encantó chicas como saben los links de todo lo que les mostré bueno si todavía están las cositas si no a lo mejor algo parecido se los dejo en la cajita de descripción chicas por favor déjenme en los comentarios si les gusta que si les gustaría que les hiciera este tipo de videos un haul o también si quieren que me pruebe la ropa mientras se las voy mostrando chicas déjenme todo lo que piensan de este video en los comentarios chicas y no se olviden de darle like y de suscribirse y pues nada chicas esto sería todo por hoy espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video bye chicas chicas chicas